Todo el universo en la tierra y en el mar, hasta los cuatro vientos tu dominio será. Jesucristo eres Señor, como un río impetuoso tu poder fluirá, el más alto collado ante ti caerá, eres digno, hijo de Dios. Dios eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración, digno eres tú, digno Señor, toda mi vida y mi corazón. Amén. 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 Amén.